A cuantas amigas yo deje de visitar para acalmar tus tempestades Cuanta agonía cuando te quería besar y me decías mejor más tarde A ese infierno no voy a volver, a ese infierno no voy a volver A tu lado no voy a volver, a ese infierno no voy a volver Que te vaya bien Cuanta injusticia yo tuve que soportar, cuantas dudas sentimentales Ahora mi vida que tu me quieres amar, ya no me gustas como antes A ese infierno no voy a volver, a ese infierno no voy a volver A tu lado no voy a volver, a ese infierno no voy a volver Que te vaya bien A ese infierno no voy a volver, a ese infierno no voy a volver A tu lado no voy a volver, a ese infierno no voy a volver Hey tú, ¿a dónde vas? Ahora yo me voy con mis amigas Ahora yo me voy con mis amigas Ahora yo me voy con mis amigas Yo no voy con mis amigas Yo no, yo no, yo no, yo no, yo no le beso a ti Yo no, yo no, yo no le beso a ti Pero ahora me voy con mis amigas A ese infierno no voy a volver A tu lado no voy a volver A ese infierno no voy a volver